y y hola muchachones sean bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y en esta ocasión nos traigo un nuevo versus el día de hoy pero antes chicos los quiero invitar que por favor se suscriban a la página y le activen por favor la campanita de notificaciones así que vamos rápidamente a las acciones estos chicos están jugando el día de hoy contra un clan que se llama headshot que forma parte del grupo de los líderes si se dan cuenta por ahí estos chicos juegan el día domingo en el vídeo que se llama la guerra de clanes que está aquí en el canal que fue hace dos vídeos creo entonces pues aquí estamos viendo a estos chicos no que se encuentran en el team número uno que está jugando es edward muñeco david y bochito están jugando contra alex pipul marco y este chico danny así que pues bueno rápidamente las acciones de este enfrentamiento amistoso estos chicos que la verdad hicieron este enfrentamiento de forma rápida con el buen eduardo que es un ex integrante del team superfest que es en aquel tiempo se llamaba com stock algo así que participó en el torneo de duelos de escuadras aquí con estos chicos con con el buen people con el buen marco y con alex este que tuvieron por ahí a bien competir que llegaron hasta los cuartos de final así que jugaron bien aquí pipul se hacía la primera que se llevaba a bochito aquí estamos viendo el enfrentamiento con ese chico con el buen muñeco luego seguimos viendo el buen david david sabía de una cierto al buen david hubo aquí ya no más está comida él parece que se van a llevar uff se lo llevaron 1 a 0 a favor de superfest en el round número uno así que bueno vamos vamos al siguiente round round número 2 fight al cierta así que pues bueno vamos rápidamente con este enfrentamiento estos chicos que de este clan que la verdad la única vez que los he visto jugar fue en el en las salas del día domingo del vídeo que les digo de la guerra de clanes creo que quedaron en la posición número 7 creo no recuerdo muy bien la verdad no le fue bien estos chavos este eso no quiere decir que sean malos al contrario tienen lo suyo también este pero pues bueno muchas veces les toca a uno la fortuna de de poder conseguir kills o que te toque la mala fortuna de caigas y te maten rápido no suele pasar te suele pasar por ejemplo en las cartillas clasificatorias o puede ser que algún día tengas algún algún mal este día o que hayas jugado mal la verdad es que no puede esperar uno que siempre mantenga su nivel competitivo siempre siempre de ahí bajones a los futbolistas les ha pasado eso entonces eso no quiere decir que sean malos al contrario parece mucho respeto a esos chavos así que pues bueno vamos rápidamente el enfrentamiento que nos ven al buen álex aquí está disparando junto con el buen people us que bueno después de que se cubre con la antena bien jugado un casi casi aquí quien derribaron al buen marquito si derribó una marquita pues que lo van a confirmar hubo también aquí marquito que estamos viendo a dania que bien que rápido pone la pared de hielo hubo aquí disparos hubo que buenos disparos se lo llevan 2 a 0 favor es súper fes bien jugado por estos chavos así que pues bueno vámonos rápidamente al ram número 3 y mientras tanto hacíamos un repaso de las kills alex lleva 3 people 1 marcó 0 y danny lleva 4 así que pues bueno vámonos rápidamente al raúl número 3 hay que recordar chicos que esto está está en alcanzo a ver bien está 500 de vida si 1500 de dinero munición ilimitada este a 9 rondas y solamente granadas de hielo porque si no pues imagínense si esto fuera munición infinita y valerán las granadas de fragmentación pues solamente se la pasaría entregando granadas o el tiempo no entonces no tendría chiste el que hay el rushe o como se le denomina por ahí estamos viendo el buen álex que se cubre aquí detrás de la pared de hielo junto con el people y con marco que andan muy veraniegos con este calor que está haciendo al segredo vamos viendo el buen danny por aquí estamos viendo eduardo estamos viendo a este chico que se llama un muñeco el muñeca son ping ponges un muñeco no se crea no se crean bueno alex buscamos disparos aquí aquí se tope con el muñeco el muñeco del básquetbolista vamos a ver uff aquí derriban a quien uff derriban a marco y derriban a aleja que lo están confirmando si confirmaron el muñeco confirmaron el ping pong lo acaban de confirmar y qué buena la hace aquí que es el buen disparo el buen pico aquí ya se lleva uno se lo va a llevar y parece que quedan dos contra dos efectivamente google danny buscó en el danny no puede ser se pasa uff aquí vamos que ya está uno contra una que buen disparos uff se lo va a llevar y nada más queda uno queda david queda el buen david por ahí vamos a ver y tómalas se lo llevan 3 a 0 favores súper pues así que bueno vamos rápidamente al round número 4 mientras hacemos un repaso de las kids del team del headshot solamente este chico bochito lleva una este alex lleva 3 people 3 marco una y dani lleva 5 disculpen chicos pero los numeritos se ven demasiado pequeños y no alcanzo a distinguir no me puse mis telescopios en los ojos no necesito entonces que no soy tan viejo no se crea este entonces pues bueno aquí vamos a ver el ram número 4 3 a 0 favores superfes vamos a ver también el buen eduardo por ahí un saludo para el buen eduardo el buen eduardo ex integrante de superfes por ahí así que pues a todos los existentes ex integrantes les mandamos un saludo por ahí le mandamos un saludo para joker un saludo para ella félix un saludo precisamente el buen eduardo hubo aquí se derriban aquí era que un disparo aquí con la 10 10 14 u este dan y se están cubriendo con las paredes quizás una marquito y con el buen eduardo se está dando un enfrentamiento people está derribado que están levantando alex bien jugado por el chico este dan y bien jugado tú que marco se lleva la primera sangre y solamente quedan tres del superfes contra 3 del clan del headshot o aquí derribaban a otros solamente quedando a que bueno un disparo aquí por parte del buen david y se derribaba alex que viene bueno un disparo y aquí vamos al buen ping pong por ahí perdón muñeco muñeco un ping pong si voy aferrado cuando todavía a qué buen disparo que también la people bien jugado y lo agarraba impregante y 3 a 1 se ponen estos mis chavos bien jugado por el clan del headshot por el headshot bien jugado bien jugado por estos chicos así que hacíamos un recuento de las kills y ping pong no sea muñeco lleva uno david lleva uno y ese chico pochito lleva dos y el buen eduardo va en cero todavía por el momento que raro este buen eduardo es un crack la verdad pero ya escuchó buenas cosas de él que en el torneo por ahí lo vieron con buenos ojos en el torneo pero este chico decidió cambiar de aire si no hay de otra más que desearle lo mejor a este chico con su clan con sus con sus nuevos compañeros por ahí con el headshot vamos a ver qué pasa aquí vamos a ver también a danny estamos viendo un que van disparo por aquí le hicieron a que viene hubo este bolsito se derribó a álex creo si aquí viene marco está people y le están disparando no se da cuenta que tipo se lo está chef leando ahí se lo está chutando por ahí hubo aquí derriban a people y ahí está el buen eduardo aquí vamos a álex y a marco a que viene a que derriban a álex también creo que solamente está marco con vida cúbrete con la pared de hielo mi hermano no lo tumba no puede ser solamente queda dan y con vida tiene que ir a levantar a su compañero hay que bien tomala 3 a 12 bien jugado este ping pong se está rifando ping pong es ese muñeco se lo está rifando en ese muñecón se le está rifando se la está rifando ese chavo bien jugado muy bien marcador 3 a 2 así que bueno pues vámonos rápidamente el round número 6 esto parece ser que se va a terminar ya pronto con eso de que le quitaron las 13 rondas en la actualización del juego este pues ya esto ya se ve que se va a acabar demasiado rápido entonces pues bueno vamos a ver esto como como se desenvuelve y el jugado que estamos viendo a este chico estamos viendo aquí estamos viendo estamos haciendo un cambio rápidamente de jugado también no aquí en alex people marco y el buen danny entonces bueno pues vamos a ver rápidamente hubo aquí nos quedan de volar se dejaron venir un que vino aquí creo que se vino entrega este chavo está ping pong hasta ping pong tira la ping pong tira de ping pong bueno muñeco puedes o aquí lo que están haciendo se le están encimando demasiado que hubo que buen disparo que se tumban a quien se tumbaron a eduardo solamente está aquí en 20 de vida con vida uf toma la 4 a 2 le hicieron un sándwich por ahí de peperoni no es cierto eso no existe le hicieron un sándwich de jamón así el marcador se ponía 4 a 2 bien jugado hacíamos un repaso de las kills el buen eduardo lleva una kill este chico muñeco lleva dos este david lleva 2 y este chico bochito lleva tres por el momento así que pues bueno vamos rápidamente a ver estos los kits del clan de superfés alex lleva 4 people lleva 3 marco lleva 4 y el buen danny lleva 6 por el momento así que bueno vámonos rápidamente al ram número 7 hubo aquí vamos al buen people que está combinando por el costado así que pues bueno aquí vamos a ping pong que va por delante de este chico de bochito así que vamos a ver y luego empiezan y parece que ya los tenían identificados porque luego luego se dejan y sobre este chavo luego luego le están haciendo un montón me imagino que es su criptonita en el que se los está parchando no sé no lo quiero decir así pero está haciendo una buena jugada aquí también lo que people está derribado aquí vamos a ping pong hubo me tumban a ping pong hubo aquí viene de eduardo y se calle eduardo no puede ser es gordito te caíste mi hermano uso aquí vemos eduardo a danny que está enfrentando con el buen david ahí deberían de confirmarlo ya para que confirmar algo poquito tu mano puede ser ni bien lo venían levantando cuando lo tumba no puede ser mis chavos no puede ser puede ser que se va a acabar creo que solamente queda uno con vida eduardo que viene no se vuelve a caer eduardo no 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 eduardo muy bien aquí vienen a cubrirse vienen a levantar a su compañero bien jugado que van a rematar bien solamente queda eduardo con vida y parece que esto se va a terminar se va a terminar la primera sala así que pues bueno vamos a ver esto rápidamente cómo se desenvuelve está curando bien buena estrategia mientras los otros no lo vean pero imagino que los dos también están haciendo lo mismo equipado con la m18-707 y con la p90 así que pues bueno vamos a ver es por ahí debe de ahí viene el disparo le ganan poniéndole la pared y tiene que salir y se va a entregar se va a entregar y tómalas se la llevan y estos chicos hacen bulla se llevan la primera sala marcador 1 0 favor del superfez así que pues bueno así vamos rápidamente vamos rápidamente a la segunda sala vamos rápidamente hay que recordar que si el superfez gana esta sala este aquí termina esto este así que pues bueno vamos a ver esto rápidamente como como se desenvuelve los jugadores siguen siendo los mismos con la diferencia de que el superfez se acaban de uniformar de manera igual puesto que por ahí se observó que se estaban se estaban yendo demasiado sobre sobre el buen danny así que pues bueno como una buena estrategia acaban de ponerse de la misma ropa bien jugado por ellos así que pues bueno no tiene manera de saber quién es quién traje completo y obtenido en él con la gema del o el diamante el gema diamante el pie de evolutiva perdón pierde evolutiva de los fragmentos que dieron por ahí en los juegos de free fire así bueno vámonos rápidamente aquí estamos observando el buen álex estamos observando álex vamos a ver una people estamos hablando marco gas que buen disparo aquí de marco nos viene a dani bien que se cubre aquí detrás del árbol estamos viendo algo aquí tumban a uno tumban a bochito me parece déjenme ver si es bochito sí creo que es bochito no alcanzó a distinguir bien disculpen david a no sino un cambio hicieron un cambio no alcanzó a distinguir a ver discúlpenme chavos permítanme que les confirme quién es este chavo la verdad no lo alcanzó a distinguir bueno pues aquí mientras tanto el clan de el land del del hecho se iba adelante en el marcador bien jugado por esos chavos a ver vamos a ver el guardo david y aquí estoy buscando sigo buscando aquí permiten un momentito tampoco creo que les voy a quedar mal no alcanzó a distinguir el nombre así que bueno discúlpame este no alcanzó a ver creo que dice aquí bed site bueno vamos a poner como el integrante número 4 vamos a complicar la existencia y que con un rap o no rápidamente esto está viendo a marco estamos viendo a estos chavos a álex estamos viendo aquí el buen tan está volviendo aunque buen disparo que tumban a ping pong sigo cerrado con ping pong o que bien le llegan a este chavo de lo que para allá del buen eduardo con su tradicional chaleco naranja no es cierto no se crean un 2 a 0 bien jugado en este clan del hecho la verdad es un plan que merece bastante respeto la verdad es que lo está haciendo muy bien ha estado peleando creo que hicieron un cambio sí creo sacaron a ese chico que les digo sacaron a bocita yo creo precisamente por ser bot y acaban de acaban de meter yo creo a su a su estrella no es cierto no se crean este acaban de meter otro jugador un cambio la verdad no alcanzó a distinguir el nombre así que red site creo que dice ahí no alcanzó y si hicieron un cambio y pues bueno vamos rápidamente a esta a este round número 3 aquí vemos que están encontrando de frente así que bueno vamos a ver este vamos a ver cómo se desenvuelve este pequeño encuentro de duelo de escuadras así que bueno vamos a ver qué buenos disparos aquí aquí tomaban a este chico al último aquí también se derriban a david urs y hacer como toma la que es rápido 2 a 1 qué rápido fue eso la verdad no me lo esperaba bueno hacemos un repaso de las 15 eduardo o eduardo lleva 2 muñeco 1 david 3 bedside lleva 2 al exero y pull 1 marco lleva 3 y dan y lleva 0 así que pues bueno vamos a este ram número 4 así que pues bueno vamos rápidamente vamos a ver rápidamente cómo cómo sale este enfrentamiento así que vamos rápidamente que esto se está poniendo calientito marcador 2 a 1 y aquí vemos que habían problemas de internet que maldita pesadilla con el internet no sé si a todos les habrá pasado a todos los ocho jugadores estaban que estaban jugando este este enfrentamiento de las escuelas y maldito internet volvía a fallar o el pin no sé que era el juego pero pues maldita sea fallaba así que por ahí les debía una disculpa y por el problema con el satélite así que bueno vamos a ver rápidamente buscan disparos aquí este chico david ese es el problema o la desventaja de de ésta donde el superfés tiene que subir por las escaleras así que puede decirse que eso es una desventaja que quise quien se caía y no alcanzaba a ver hubo aquí viene con la thompson no se lo lleva nada pero que llega su compañero bien lo tienen que levantar tiene que confirmar el otro al enemigo que tiene que confirmarlo 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 tienes que confirmarlo es todo bien jugado así que derribaban al último de los cuatro del clan del hecho de equivo que bien toma las dos a dos se le mataban el buen david así que pues bueno vámonos rápidamente al ram número 5 hacíamos un repaso de las 15 así que este chico eduardo lleva 2 muñeco 1 david 3 betsy lleva 2 alex lleva 2 y por 1 marco 5 y dan y yo así que raro eso en dani pero pues bueno lo bueno que estos chicos se complementan a la hora de jugar en estos enfrentamientos de la escuadra maldito internet hacía de la suya checa en el pin ahí porque ven que no es mentira en 400 del pin la verdad que si es para veces son así ha sido una pesadilla la verdad jugar el free fight con el pin así como está pero aún así algo gracioso no deja de ser popular el free fight la verdad honestamente sigue habiendo mucha gente que lo sigue jugando honestamente hubo aquí se derivan a david aquí tiraba la pared de hielo pero tardaba como tres años en ponerse qué bárbaro queremos que quien se cayó alex fue el que se ve que un marco y pimple están derribados tiene que ir a levantarlo levantar no no puede ser esta cosa reacciona como tres años después no puede ser de que que lo levante ya pasaron seis meses y no pues se murió que los que dan y ya está derribado la verdad es que el internet está fatal aquí un qué buen disparo que se lleva david el bueno les va a confirmar tiene que levantar a su compañero levántalo no sé en internet está fatal honestamente 3 a 2 favor del hecho no sé si el otro clan también le habrá sucedido lo mismo o la verdad es que es una maldita pesadilla este internet así como está el pin es un es un asco la verdad honestamente así que pues bueno vamos a ver eso si eso se compone en el recurso de la sala o esto afecta para que el team de superfes si les afecta o no para que puedan llevarse a la victoria pueda ganar la sala la sana nuevamente lo que les haría una victoria por un marcador de 2 a 0 así que pues bueno vamos a ver rápidamente esto como como resulta vamos a ver por tanto vemos que el pin está hecho un asco no sé si todos lo tengan igual así que pues bueno tendría que preguntarle a estos chavos la verdad que por ahí tengo el número de eduardo tendría que preguntarle a ver si si por ahí el pin estaba fatal para ellos o no más fue para el superfes hubo aquí derribaban a uno del clan de del hecho de que se lo llevaban se lo confirmaron bien jugado a este betsa y creo que era hubo aquí vemos que aquí hay disparo aquí tenemos el pib por aquí tarda como tres años en moverse la verdad es una pesadilla eso que se están confirmando ping pongas de lo confirmaron a muñeco hubo aquí se derribaban a marco también ahí andaba david david contra people david ya irán y también andaba por ahí así que todavía había cierta ventaja o toma en la 3 a 13 con tuya internet está fatal como está la verdad es que el marcador se ha se ha mantenido muy parejo la verdad así que pues bueno vamos a ver este round número 7 este como resulta esto así que pues bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver la verdad hicimos un repaso rápidamente de las giles eduardo lleva 3 marco este perdón eduardo lleva 3 muñeco lleva 2 david lleva 3 bots bet betsa y lleva 4 a las 4 people 2 marco 5 y dan y lleva 3 así que bueno vamos a ver rápidamente esto como como se desenvuelve así que bueno vamos a ver quién puede llevarse la ventaja ahorita el superfes estado en esta en esta en esta sala en la segunda ha estado en desventaja prácticamente toda la toda la toda la sala de tener que estar remando contra el corriente así que hay que ver si en esta ocasión logran ponerse arriba en el marcador así que pues bueno vamos a ver por ahí hay otros versos por ahí este chavos este y quien gusta que esté viendo el vídeo pero por favor déjenme un comentario si le interesa un amistoso en en dos de los escuadras así que pues bueno ahí díganos este y por ahí los podemos le podemos este jugar un amistoso hasta con la final de que la gente se mantenga activa y se mantenga al de arte ahí y que sigan manteniendo un buen espíritu competitivo entre ellos un sano deportivismo que era una competencia interna sana esto con la final guión ser ping pong que anda por ahí y este chavo y la bautice como ping pong este muñeco así que bueno tienen que levantar su compañero y ahí están david por ahí no puede ser estaba fatal esto no puede ser no está horrible la verdad esto aquí lo tumbaba no sé con ni cómo se no sé ni cómo ganar nunca se vio ahí la verdad es que no sé si fue el internet de ellos que falló o de quién fue pero pues bueno eso no es culpa del otro clan así que pues a final de cuentas ellos están haciendo lo suyo lo cual es este pues no es cosa de ni del juego ni de uno este sí que pues bueno hay que ver este hay que ver esto como cómo se desenvuelve si hay empate a 4 o si definitivamente están del hecho se lleva a la victoria este la verdad es de que si ha estado un poco el pin que está ahí como un 300 por ahí no alcanzo a distinguir bien los numeritos 400 está fatal la verdad no sé si sea solamente mío a mi pin o sea el de todos pero bueno eduardo aquí vemos que lleva cuatro kills ping pong mañeco lleva dos david lleva cuatro becha lleva seis alex lleva cuatro people lleva dos marco lleva cinco y dan y lleva tres por el momento así que bueno vamos a ver rápidamente esto como cómo se desenvuelve que vamos que están cubriendo con las paredes de género que creo que hay gente en la parte superior esto me recuerda cuando fue la eliminación contra el clan del justice fight que uno de esos chavos se subió en la parte superior con todos los con todos los botiquines entonces pues bueno vamos a ver esto como resulta que vamos a marco estamos viendo a dani aunque bien ponen las paredes de hierro creo que están cerrando el paso si buena estrategia cerrar el paso para que no puedan bajarse a la hora de que empiece razón aquí vemos que viene el muñeco viene acompañado con david y estamos viendo el buen betsa y también por ahí que andan haciendo sus movimientos equipados con la mayoría con la escopeta con la m18 87 aunque van disparo sobre el muñeco sobre el muñeco sobre el muñequín hubo aquí marco base que van a tumbar así se tumban a marco y aquí vamos a muñeco le están disparando ahí tumbaban a david también creo marco y david están derribados alex creo que también no es cierto marco nada más miento con todos los dientes voy aquí derribaban a dani también está fatal de internet un foquillo más quedan creo que dos utilizamos que está people 4 4 1 es cerrado esto es que es cerrado esto es que es cerrado está esto mis chavos la verdad es que ambos clanes se han brindado han dado un buen han dado un buen espectáculo cada uno defendiendo el honor y el prestigio de su clan así que no 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 hay que tampoco no hay tampoco que que tirar las cosas así hacia arriba para para decir que que un clan es mejor que otros solamente porque se tienen la victoria en un enfrentamiento de este tipo son de carácter amistoso lo bueno es cuando sean los torneos oficiales o haya torneo donde haya algo de por medio ahí es cuando se tiene que demostrar este que claro es mejor que el otro pues la verdad que considero que debe de ser así así que pues bueno vamos a ver vamos a ver estos chavos ahí esté como como se desenvuelve los que están colocándose en posiciones estratégicas colocando sus paredes de hierro con ser buen eduardo el buen eduardo así que bueno vamos a ver aquí los disparos aquí cuando empiezan aquí lo calientito así que bueno vamos a ver rápidamente hubo aquí le llega eduardo hubo tumbado bus que rápido eso es la verdad nunca vi cuando pasó que nos quedan corriendo ya por aquel lado aunque nos quería tumbar una 2 esto la verdad está fatal el internet un muñeco que se lleva a se lleva aquí nada ni aquí parece que se llevan alex solamente cada people y marco así que prácticamente es de los hechos de que le iba a ganar el clan del headshot así efectivamente bien ganado por el clan del headshot se lleva la victoria 5 a 4 estuvo muy peleado la verdad honestamente estuvo muy pelea así que pues bueno vámonos por el desempate como tiene que ser vamos a la sala número 3 así que bueno vamos rápidamente están jugando los mismos cuatro del superfes contra los mismos cuatro de la segunda sala así que pues bueno vámonos rápidamente al enfrentamiento tenemos que el buen people aquí se aguantaba un momentito a lo mejor teniendo mida la pierna y quería estirarla para para que se le quitara el calambre por ahí así que pues bueno vámonos rápidamente este enfrentamiento vámonos rápidamente vamos ahí chicos los invito a que por favor se suscriban a la página que le activen la campanita de notificaciones por ello vamos a estar haciendo un nuevo torneo por ahí ya estamos parlando de ahí con el buen siniestro games un buen siniestro gamer o qué buen disparo que le hace no sé quién abajo sangre está para iniciar el torneo por ahí ya estamos acusando algunos detalles por ahí en torno de mujeres entonces por ahí si quieren inscribir a su clan solamente tienen que dejar un comentario quien alguno de los vídeos del canal y yo los estaré tomando en cuenta me pondré en contacto con ustedes para poder tenerlos o tomarlos en cuenta para eso para ese enfrentamiento se está creo que nada más solamente para el torneo de mujeres solamente hay seis planes nada más que están dispuestos a poner mujeres nada más entonces por ahí vamos a hacer un vídeo explicando cómo va a ser la situación así que pues bueno vamos a ver rápidamente esto como sale e igual también tenemos vamos a tener los torneos también tenemos los enfrentamientos amistosos por ahí con el clan este también va a haber un va a haber un este un cuadro en un cuadrangular un cuadrilátero el día viernes este viernes de cambio en del vivo este viernes 25 pero un cuadratro hubo que viene aquí vamos a people aquí parece que son tres contra dos que un contra uno los disparos o que tumban a david se lo van a confirmar y nada más queda uno hubo aquí toman a people y marco que no solo marco que estás haciendo marco tengo un marquito ni lo levantaste ni nada mi marquito que te pasó mi marquito pero bueno este va a haber un cuadrangular ahí para los cuatro clanes que quedaron quedaron los primeros cuatro lugares de la sala del del día domingo que fue que está ahí en el canal por ejemplo puede para que sepa que es el de guerra de clanes que quedaron tercer que quedaron en cuarto lugar en el primer lugar quedó a cg segundo lugar quedó brother tercero superfez y cuarto va a quedar quedó el clan de revolution army va a ser una sala van a ser varias salas con ocho jugadores cada clan esto para para estos clanes que lograron obtener la mayor puntuación el día domingo así que pues bueno va a ser al que gane 3 al que haga tres bullas de estos planes así que pues bueno vamos a ver qué resulta esto para el día viernes que parece va a estar transmitiendo así que no se lo pierda mis chavos no se lo vayan a perder por ahí entonces haga también por ahí por ahí le pedí un buen paro y mi camarada el trueno por ahí tengo ahí el número de teléfono que prevén facilitó mi camarada para ponerme contacto con cuatro jugadores profesionales de la liga del free fire a lo que le vamos a hacer un pequeño amistoso y vamos a ver este qué enseñanza podemos obtener de estos chavos así hubo aquí está muñeco reacciona muñeco reacciona muñeco no se llevó a que caray tumbó el muñeco pero también también salió derribado como fue posible que alguien me explique que alguien explique pero bueno así que pues bueno vamos a ver rápidamente a ver cómo se desenvuelve está esta sala y western pero aquí derribaban el buen marquito ya no más quedaba alex comida aquí salía no se regaló hubiera tirado una pared hielo para alcanzar a levantar el buen marco aunque nada más quedaban tres con vida así que estaba algo complicado pero podía conseguirse 2 a 0 si iba arriba el clan del hecho parece que el cambio les funcionó se acabó la bochito y metieron este chavo que la verdad les ha dado un buen impulso bien jugado por estos chavos así que pues bueno vamos a ver rápidamente cómo resulta estas este round número 3 así que hay que ver hay que ver cómo resulta hacíamos un repaso de las kills por el momento aquí vemos que betsa lleva 6 y ese chico de imi lleva 2 eduardo de muñeco en 0 alex y people y danny con una y marco con cero todavía por el momento así que bueno ha hecho todavía mentazo todavía le falta mucho vemos que va a eduardo por la parte superior estamos viendo que le están haciendo disparos por ahí aquí no sé quién está disparando creo que tumbaban si tumban a marco hay marquito te tumbaban marquito cuidado marquito cuídete marquito cuédate que perderá un integrante ahorita en este momento sería sería pero muy perjudicial que íbamos al buen people lo estamos viendo aquí hay todos derribados del super facebook y que viene aquí tumban a 12 a que viene se lleva aduardo y creo que se llama muñeco también vamos a ver a no nomás llegó muñeco aduardo de no hubo que viene qué buen disparo por ahí tenemos que estar derribado del superfez marco está arribado va a ser que se va a poner 3 a 0 mis chavos así que hay que ver eso cómo se pone si no se pone demasiado cuesta arriba va a estar muy complicado no sé cuántos quedan del otro claro toma la actriz ha sido un que barbo y aquí hacia el aquí hacia el emote de estarse burlando éste este tipo de cosas bueno pues también es parte del juego el detalle es de qué de qué bueno eso deberías hacerlo cuando ya hayas obtenido la victoria esperemos que el team del superfez pueda levantar este está este 3 a 0 si se puede no es imposible los chicos tienen la calidad para hacerlo tienen la experiencia saben jugar así que pues bueno vamos a ver rápidamente estos chicos cómo se posicionan que estamos viendo al buen people que se encuentra colocado aquí en estas partes detrás de las de las cercas estas de madera que por cierto pero ahí no pasa ninguna bala en que le apuntes por los agujeros que vamos a dan y por aquí que se encuentra esperando para ver quién sale por ahí más parqueado o quien ponen aquí la pared de hielo para salirse por la ventana y en jugado así que pues bueno vamos a ver rápidamente hacíamos un repaso realmente de las kits base 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 site lleva 7 david lleva 5 eduardo el muñeco llevan 0 alex lleva 2 people lleva 1 dani 1 y marco en 0 todavía que le pasa a mi buen marquito fabián mi buen marquito que te pasa mi marquito despierta mi marquito porque está atacando por el costado de la derecha bien bien hubo aquí se llevaban a muñeco aquí bien lo tiene un tomal aquí buen disparo y por parte de david que se tumba u eduardo eduardo no te llevaron mi eduardo solamente queda betsa y queda y queda este chavo david ya lo tumbaron solamente queda betsa y nada más con vida ve a levantar a tu compañero o remate ese gallo no sé lo puedes hacer así que pues bueno vamos a ver rápidamente equipo en la pared de hielo bien levanta a su compañero que vemos que aquí viene este chavo como tómale en la pura boca se lo dejó aquí con la m 18 67 y el marco rompe el cielo finalmente el buen marquito bien jugado por ese chavo así que eduardo y muñeco llevan 0 todavía por el momento david lleva 5 betsa lleva 7 alex lleva 2 people 2 marcó 1 y danny lleva 3 el danny que se ha mantenido por ahí este constante así que pues bueno vámonos rápidamente al que sigue a unos rápidamente del ranking si el número 5 marcador 3 a 1 favor del clan del headshot se puede remontar si se puede remontar así que vámonos rápidamente a ver esto vamos a ver qué bueno qué bien ponen la pared de hielo reaccionado muy rápido estos chicos la verdad es que juegan bastante bien juegan muy bien estos chavos del headshot la verdad mi respeto para estos chavos vemos a muñeco tumbaban a muñeco uff aquí la manito en la cámara húngara bien por ahí en el irán país solamente queda marco y que a people comida hubo de arriba van a a marco que a people aquí parece que va a levantar a uno que te levantó a danny sino alex levantó a les quedan dos contra uno people y alex contra betsa y que betsa y la verdad es que se está cargando el equipo al hombro en la verdad es un buen jugador este chavo en la verdad que merece todo mi reconocimiento la verdad ha sacado la cara por su plan bien jugado aquí vemos que viene solo tiene que viene con toda la vida viene con todos los 200 200 creo que son 200 hubo aquí vamos que aquí pone la pared de hielo está haciendo el disparo ciego no sé qué está haciendo aquí le están haciendo disparos sándwich y no expresados ya estaba muy complicado aquí el buen alex le regresaba la cortesía profesional de la risa para ver si así les les dolía un poco una cierta no se crean así que pues bueno hacemos un repaso de las kills betsa lleva 8 david lleva 5 muñeco y de eduardo llevan 0 todavía por el momento alex lleva 3 people 3 marco 1 y danny lleva 5 así que pues bueno vemos que de clan del hecho solamente las kills han estado ocurriendo por parte de david y por parte de betsa no es que nosotros chavos en malos tanto eduardo como muñeco pero simple y sencillamente no han tenido la fortuna de poder fin y quitar las opciones que han tenido entonces pues bueno no queda de otra más que recomponer ajustar la estrategia para poder ajustar el movimiento aunque bueno aquí disparo que ya se va con la cuchilla vamos a ver quién es creo que a veces no sí sí creo que era betsa si efectivamente la vez hay el que había corrido hacia el costado que vamos aquí viene el buen bueno en el que se ve aquí vamos a pípula marco nuevamente moviendo dani nuevamente alex así que vamos a ver rápidamente aquí en quien se está acercando por ahí nadie creo que creo que vi mal creo que no se estaba remando a nadie vemos a muñeco aquí vemos a este chico a eduardo el buen eduardo que está en el balcón en el balcón de verónica y en el balcón por ahí viendo que va que buen disparo aquí por parte le hacen a alex le bajan un poco de vida que vamos aquí porque tú en la escar con la casa no hay casi le bajan todo la vida uff no puede ser le bajaron bastante le bajaron bastante este chavo uff no puede ser vamos a ver si esto se empata o si el clan es hecho por ahí este logra aumentar la ventaja o aquí vemos que eduardo ya viene comprometido que nos tiene comprometido que vemos que ya va a ser momento del rushe o momento del enfrentamiento a marco con la pared que te pasa marco anda algo lento mi hermano pero no hay nada ponerle paredes sobre paredes no te cubre nada te cubre no te cubre el área de las piernas así que pues bueno aquí nos quedan esperando por el costado alex salte de alex alex sale salte de ahí alex eso te bajo bastante sangre la zona la verdad así que bueno quiero empezar la cámara húngara así que bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí empezaron los disparos estamos viendo a este chico website que vino aquí hace tumban a bethsay aquí estamos viendo a alex junto con dan y que se tumban a no eduardo se queda afuera uff no puede ser álex se quedo fuera de la zona un dan y quedaba derribado solamente quedan dos contra un uff 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 que buen disparo 3 a 13 en estos chavos así que el marcador se empataba bien jugado por estos chavos y eduardo eduardo finalmente obtiene su primera kill por el momento un muñeco lleva cero david lleva 5 este becha lleva 9 alex 4 y 4 marcó 2 y dani lleva 6 la verdad es que el super fe se ha dividido se ha repartido las se ha repartido las kills la verdad es de que ha sido es un cuadro muy 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 equilibrado todavía faltan varios jugadores por ahí que tenemos este pues está que estos chavos formas que los retaron así que bueno este no importa por ahí hemos visto que esto ha sido muy popular pero ha habido varios clanes que nos han retado o que han retado a los chicos del clan así que bueno vamos a ver rápidamente esta sala como como sale en este ram a ver cómo cómo se desenvuelve está haciendo alex estamos viendo a marco aquí le bajaron bastante vida y uff le bajaron bastante bastante les bajaron o aquí es lo que viene muñeco no muñeca que bien se cubre aquí uff aquí se empiezan a hacer la melee o aquí se va nota quizá david se arriesgaron no sé qué les pasó trataron de ganar altura busque buen disparo aquí por parte de marco se llevan la primera sangre uff muñeco quedó fuera de este round que vamos a hacer esto es para voto humana le da la vuelta al marcador 4 a 3 después de ir perdiendo 3 a 0 le da la vuelta al marcador uff así que hacíamos otro repaso de la esquina del round para iniciar el round número 8 en eduardo lleva una muñeco lleva 0 david lleva 5 pecha lleva 9 alex lleva 4 y lleva 7 marco 3 y dan y 6 la verdad es de que esto se está poniendo muy bueno 6 8 6 correcto así que bueno aquí hay posibilidades de que se empate todavía esto o vamos a ver esto cómo se desenvuelve si esto queda si esto queda 44 o queda 53 hay que ver hay que ver hay que ver cómo se desenvuelve esto o ahí está muñeco se alcanza a esconder muy bien muñeco si no ya están esperando con la m 187 el buen marquito estaba esperando allá van qué buen disparo en le dan paso hace bastante daño esa escopeta es la verdad que está muy rota pero pues bueno vamos a ver rápidamente esto cómo se desenvuelve ya vemos que están disparando esos chavos así que vemos aquí el buen marco que sigue esperando siguen esperando vamos a ver vamos a ver vamos a ver seguimos al expectativo aquí observando a ver cómo se desenvuelve eso parece que todo está están actuando ambos clanes con mucha cautela así que bueno ya vemos que allá anda el buen allá anda el buen muñeco le damos a este chico alex hubo aquí se derribaban a muñeco se lo van a confirmar ya confirmándose luego no se confirmó nada 2 ya tumbaron a 23 solamente queda betsy con vida nada más cuatro contra uno parece que esto se va a terminar parece que se va a terminar parece que se va a acabar esto y se acabó chicos bulla así que la victoria se la lleva el súper por un marcador de 2 a 1 así que si les gustó el vídeo por favor denle like y suscríbanse a la página